Para este reto nos vamos a saltar el sketch y vamos directo al coloreado Como en todos mis dibujos empecé con las partes más oscuras primero Tomé el color negro y con este hice el borde del iris Y con el color verde y el color azul hice el relleno El lapicero eje blanco lo utilicé para hacer los brillos en el ojo Estoy utilizando nuevamente el papel Tonet Tan Como este papel resalta muchísimo el color Quise dedicarle bastante tiempo a los ojos Ya que quería que este fuera el centro de atención del dibujo Cuando hagas un retrato préstale muchísima atención a los ojos y a la mirada Ya que esto es lo que realmente le da vida a tu dibujo Cuando empecé a combinar varios tonos para generar la piel Me di cuenta que estos colores no se combinaban muy bien Y que siempre quedaba un efecto como pastoso Cuando pasaba varias veces por el dibujo tratando de combinar los colores Empecé a hacer varias combinaciones y varias formas de combinar estos colores Pero no conseguí un resultado que me complaciera Empecé con un blanco y un rosa para hacer la nariz Y me gustó bastante como estaba quedando este efecto Luego intenté probando con otros tonos en la mejilla derecha Con un tono naranja y con dos tonos de rosa que traía el set Pero no sé, seguía quedando ese efecto pastoso que no me gustaba tanto Así que decidí pasar a otras áreas del dibujo Para la boca utilicé el color rojo más oscuro que traía el set Combinándolo con el color negro El color negro combinaba muy bien con todos los otros tonos del set Así que aprovechando esto le hice la profundidad de la boca Y ese efecto pomposo que tiene la boca de Harley Quinn Finalmente usé el color blanco como tono base para el rostro de Harley Quinn Aprovechando de que ella se maquilla igual que el guasón Y utilizando el color rosa y el color negro Que combina muy bien con todos los otros colores Para hacer esas partes profundas que tiene el rostro La verdad hacer detalles con estos crayones es bastante complicado Ya que son muy gruesos y tenía que sacarle punta constantemente Y esta se partía si afincaba muy fuerte el crayón Con este material me di cuenta que hay que ser muy paciente Y pasar muy suavemente para que los colores de cera se combinen mejor ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que es fácil hacer un dibujo con carayolas? Déjame en los comentarios para saber No sé si es la forma en que yo hago el cabello Pero utilizando este material me la vi muy mal haciéndolo Utilicé un tono amarillo como tono base Y luego con el café empecé a hacer las cerdas del cabello Como estos dos tonos eran un poco claros no combinaban muy bien Empecé a hacer varias combinaciones pero no conseguía un buen resultado Empecé a hacerla con negro pero es que el cabello de Harley Quinn es amarillo Es como casi blanco y no quedaba muy bien con estos colores Así que decidí pausar ese lado mientras agarraba un poco más de experiencia con el material Y empecé a hacer el otro ojo Usé el color negro para hacer el contorno Y el color verde junto con el color azul para rellenar el iris El lapicero de gel blanco lo utilicé para hacer los brillos en el ojo Usando el color negro resalté todo lo que pude al maquillaje de Harley Quinn Sin abusar mucho del color aprovechando que esta es una de las principales características del personaje Como ya lo había decidido usé el blanco como color base para toda la cara Y el color negro con el color rosa para hacer las partes profundas Las partes de las cicatrices las hice con el color rojo combinándolas con el color negro Y resalté el maquillaje y ese rímel corrido que tiene Harley Quinn con el color negro y un color púrpura Con respecto a ese efecto grumoso que se generaba en el dibujo No sé si es que era el material pero me di cuenta que se me dificultaba bastante Y no lograba conseguir ese efecto liso que buscaba Así que decidí dejarlo en todo el dibujo aprovechando Y decidí hacer que este fuera el efecto principal del dibujo Aprovecho para decirles que esta es una de las cosas bonitas de dibujar Cuando se presentan estas situaciones donde tienes que tomar decisiones Usar tu imaginación y aprovechar al máximo los materiales que tienes a la mano En esta parte volví a hacer el ojo izquierdo Ya que no me convencía el ángulo que tenía en la mirada en ese momento Y quería que fuera una mirada fija, una mirada penetrante Ya en esta parte empecé a hacer un poco más de detalles en el rostro Resaltando las partes profundas y las mejillas Ya en este punto estaba bastante satisfecho con el resultado que había obtenido Y me gustaba mucho como había quedado la mirada de Harley Quinn Así que procedí a seguir haciendo el cabello Finalmente decidí utilizar el color café y el color negro para las partes profundas Ya que eran los tonos oscuros que combinaban mejor con el color base que había puesto En este caso que era el amarillo Afortunadamente este set traía dos tonos de color rosa Así que utilicé el más claro como tono base Y el más oscuro para hacer las partes profundas Combinándolo con el color negro Y en la parte de arriba utilicé el color café y el color negro como en el resto del cabello Este es el primer reto que hago para el canal ¿Cómo crees que me está quedando? ¿Crees que debería ser otro reto? Y si es así, házmelo saber en los comentarios que con gusto los complaceré Un gran saludo a Jeanne López Y quería recordarles que si quieres un saludo Lo único que tienes que hacer es entrar a mi página de Facebook Y compartir desde allí el último video publicado En la descripción de este video tienes link directos a mis redes sociales En Instagram estoy muy activo así que sígueme por allí también si lo deseas Ya para esta parte del cabello utilicé el mismo principio del lado derecho El tono base de color amarillo Y las cerdas de color café con el negro que mejor combinaban con estos tonos Este set también traía dos tonos de azul Así que utilicé el color claro como tono base Y el color negro para hacer las partes profundas Combinándolo con el color negro, el color café Y el color amarillo en la parte superior Bueno, aquí ya estamos culminando el dibujo Realmente disfruté bastante haciéndolo Ya que fue una combinación de frustración y satisfacción Porque conseguía algunas cosas y otras me costaba bastante hacerlas Finalmente conseguí un excelente resultado que me gustó muchísimo ¿Qué tal te parece? Y así es como quedó el dibujo Muchas gracias por ver este video Recuerda pasar por el canal de Noé y ver su dibujo también En la descripción tienes un link a su video Si es primera vez que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte si te ha gustado Y si ya estás suscrito Regálame un super like y comparte este video con tus amigos Me ayudaría muchísimo realmente Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Y recuerda Expande tu arte Hasta pronto Hasta pronto